Negrita de mis pesares, ojos de papel volando Negrita de mis pesares, ojos de papel volando A todos diles que sí, pero no les digas cuándo Así me dijiste a mí, por eso vivo penando Negrita, no es esta coqueta, ya todos te miran y yo estoy celoso Negrita, ya quiero tenerte, se me hacen eternos los días sin verte Cuando me traes a mi negra que la quiero ver aquí Con su reboso de espera que le tragué desde mí Me traes a mi negra que la quiero ver aquí Con su reboso de espera que le tragué desde mí Negrita, no es esta coqueta, ya todos te miran y yo estoy celoso Negrita, ya quiero tenerte, se me hacen eternos los días sin verte Negrita de mis pesares, ojos de papel volando Negrita de mis pesares, ojos de papel volando A todos diles que sí, pero no les digas cuándo Así me dijiste a mí, por eso vivo penando ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.